Regiones enteras de Pakistán estaban incomunicadas el 9 de agosto por las masivas inundaciones que afectan al país desde hace dos semanas. Deslizamientos de tierra agravaron el problema al provocar el bloqueo de rutas y obstaculizar la llegada de ayuda humanitaria. Miles de personas intentan escapar en la provincia de Sindh, en el sur del país, por donde pasa el río Indo. Según la ONU, las inundaciones en Pakistán ya dejaron casi 14 millones de damnificados, más del doble que el número de afectados por el tsunami que devastó el sudeste asiático en 2004. Sin embargo, el número de muertos es muy inferior. En las últimas dos semanas, unas 1.600 personas perecieron por la catástrofe en Pakistán, mientras que el tsunami dejó 220.000 muertos. A pesar de que los servicios meteorológicos anuncian una disminución de las precipitaciones, miles de personas siguen siendo evacuadas hacia zonas más seguras.